¡Hola Tigre! Te voy a enseñar a eliminar los archivos recientes dentro de Windows 11 También sirve para Windows 10, no tienes nada de qué preocuparte Te voy a enseñar 3 metodologías muy rápidas, verás que las 3 son muy efectivas Y si te acabas sirviendo le vas a dar un super like y dejar en los comentarios tu apoyo Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta Estoy grabando la pantalla, ahora lo vamos a ver en detalle Decirte que al final de este video te voy a dejar una pildorita super interesante sobre Windows Que te va a venir estupendamente, así que no te vayas, quédate al video y luego te ves en el final de pantalla Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches Bien Tigres, esto es lo que nosotros encontramos en el escritorio Y lo que vamos a hacer antes de nada es click sobre el icono de Windows Que nos aparece en la barra de tareas Y veis que aquí nos aparecen los archivos recientes o recomendados En este caso tengo archivos como por ejemplo la tesis, etc Si nosotros hacemos click derecho del ratón, podemos removerlo de la lista y dejará de estar Por ejemplo, la tesis de Irene Jiménez, la damos a remover de la lista y ya no estará ahí Podemos hacer esto uno a uno, pero obviamente es un poco tedioso Por eso, otra manera que podemos utilizar es abrir el explorador de archivos Y si en el explorador de archivos nos vamos a la parte de Home, que nos aparece aquí en la izquierda Vemos que nos aparece en archivos recientes una lista muy grande Si nosotros hacemos click izquierdo, o sea click derecho del ratón Nos aparecerán estas opciones y podemos darle a remover de la lista Vamos a elegir uno cualquiera, como por ejemplo el Readme, este de aquí, que no me sirve para nada Vamos a darle a remover de la lista y ya desaparecerá Entonces, otra cosa que podemos hacer es hacer selección de varios archivos Podemos hacer click derecho y remover de la lista también La última cosa que ya sí que podemos hacer, que es la que yo os recomiendo Si no queréis que os aparezca absolutamente nada Es irse a la parte de configuración, vale Ponéis Settings, abrís Settings Y una vez que estamos en Settings nos vamos a ir a la parte de personalización Aquí a la izquierda, lo tengo en inglés pero se llama personalización Luego, en personalización, nos vamos a ir a la parte de Start, que nos aparece aquí Y vemos que tenemos activada la opción de enseñar los Rancidly Open Items in Start Básicamente, que nos enseñe los ítems que acabamos recientes, básicamente Entonces, puedes desactivarlo y ya te dejará de aparecer De hecho, mira, voy a cerrarlo Vamos a abrir esto de aquí Y ya no nos aparece nada en recomendados Si quieres volver a activarlo, es el proceso inverso Mirad este otro vídeo para hacer cosas nuevas Pues suscríbete aquí para tener los mejores vídeos en este vídeo Para que nos acompañe los vídeos en el próximo vídeo Que vaya bien